ok mi gente para esta otra manualidad que vamos a estar haciendo el día de hoy vamos a estar utilizando esta tablita que pueden ver mire que finita esto lo venden en la tienda del dólar en la tienda del dólar lo venden por un 95 ya no es un dólar de la 1.25 esta tablita también compré este bolsito creo que la llaman fishbowl pero este bolsito ustedes pueden ver no es tan grande también vamos a utilizar esta otra envase todo es de cristal esto es un envase para para flores y este paquetito de bowls que usted ve aquí son pequeños son muy grandes con un grandote vienen 2 x 1.25 y vamos a utilizar todavía no estoy segura si vamos a los dos o vamos a uno pero vamos a usar y la razón por la cual compré este tipo de bowl de envase es por este diseño que tiene aquí esta forma hay otros que son como más redondos parecen como como si fuera este estilo pero yo busco que de tenga esta forma que está aquí ok todavía me falta un plato más que le voy a estar enseñando más adelante para esta especialidad para este vídeo para esta manualidad todavía me falta un plato más que voy a estar utilizando para esta manualidad se lo voy a enseñar más adelante cuando lo consiga pero estamos de la que vamos a hacer esta manualidad en el día de hoy vamos a comenzar el día de hoy porque tengo que pegarla y necesito que esté por lo menos 24 horas hola aproximadamente secando vamos a utilizar para esta manualidad como estamos usando cristal yo hubiera querido que todos estos envases fueran plásticos pero no los encuentre porque necesito esta forma y también necesito esta forma y como le estaba diciendo también vamos a utilizar este otro envase como usted ve aquí este envase bastante grande citó lo voy a traer para que se vea la luz se vea mejor este envase que bastante alto es cristal ellos tienen todo esto de la tienda del dólar ellos tienen este mismo envase como hasta la mitad uno que viene de este tamaño pero este es el más grande que ellos tienen más alto y como ya necesitaba algo con esa altura pues eso fue lo que conseguí también miren esta es la pega se llama y sexta usen es seis mil ok esta pega es para cristal diamante todo lo que sea metal esta pega es para eso pero ya tarda en pegar por esa razón tengo que pegar comenzar a pegar todas mis todos mis cristales y más luego le voy a enseñar como vela en el orden que van a ir pegado tengo que pegarlos todo para que ellos empiecen a secar antes de terminar la manualidad pero quería mostrarles lo que vamos a necesitar para que usted tenga una idea de nuestro material para el día de hoy sé que esta manualidad le va a encantar así que seguimos con el vídeo más luego que le voy a estar mostrando esta madera que la forré con wall paper por un solo lado para usarlo como el top de la mesa aquí le estoy tomando otra toma disculpen mis galletitas ok otra toma para que vean más cerca cómo se ven los envases aquí está este y este que es el más alto si los ponemos uno al lado del otro para que tenga una idea que me mover esto de lo alto de si se puede dar de cuenta este es un poquitito aún a pesar de que está encima del tapetito todavía es un poquito más alto ok tenemos ese y este es el fijo como le digo yo o le dicen redondo y ya le mencioné anteriormente de la esto que están aquí que vamos a estar utilizando tal vez los dos o uno dependiendo si encuentro el plato que estoy buscando que me hace falta que tiene que tener más o menos esta forma pero más grande si no pues entonces estaremos utilizando estos dos en lugar de uno ok así que más luego mi gente le doy más detalles acerca de esta manualidad ok aquí como pueden ver las que le estoy mostrando velas que ya le puse la pega le puse la pega entonces lo que estoy haciendo es regándose así con la tapita porque como ustedes pueden ver tienes que asegurarse que la base no esté virada porque una vez que seque así va a quedar que tienen que asegurarse que la base esté derecha pero le estoy echando bastante bastante pega alrededor como ustedes pueden ver para que cuando ella seque para que seque bien eso no se va a ver después que mi gente no se preocupe por eso eso no se va a ver lo que queremos estar seguro de que nuestra lo que queremos estar seguro que nuestra envase quede bien sea pegado para que no se vaya a caer vela y tenemos todo seguro ya que esto es cristal no conseguimos plástico así que estamos trabajando con lo que tenemos pero luego usted va a ver el resultado que pero échele bastante bastante pega como pueden ver mi gente aquí ya pegué la parte de mi gente aquí ya pegué la parte de arriba así va quedando mire va quedando nuestro envase lo que hice fue lo mismo que hice ahorita le pegué bastante pega y luego lo coloqué asegúrese que a medida que va pegando todo le va quedando derecho seguimos ahora lo que nos falta es pegar esta parte así y vamos a hacer lo mismo que estamos con esto poniéndolo bastante bastante pega para que él pegue y dejarlo hasta el otro día ok así que seguimos con el vídeo pueden ver como pueden ver le estoy echando bastante pega al envase para que pegue bien esta pega cuando seca es fuerte no sé se va a despegar ya aquí como pueden ver lo he pegado ahora lo tengo que dejar que se seque por eso lo dejo de una noche de un día para otro para darle tiempo que se esté muy bien que le estoy mostrando y asegurándome de que está bien anivelado de ambos lados todos los lados tiene suficiente pero ahora aquí le voy a estar mostrando que estuve usando esta vela no la vela sino la tapa de la vela para ponérsela en esa parte del envase para poner algo vela que permita que la parte que va arriba pegue bien y a la misma vez le damos un toquecito por olor o más luego van a ver cómo queda solamente estaba verificando que iba a caer bien de las ambas parte usando la tapa de la vela ya aquí estoy poniendo la pega una vez que ya verifique dónde lo quería colocar le he hecho bastante pega no se preocupe cuando sé qué eso no se va a ver porque luego vamos a estar pintando la envase el envase y eso no se va a ver que así va quedando aquí lo estuve dejando secar de hasta el otro día para darle tiempo que las pega se garabela bastante bien como pueden ver ya están todos pegados y aquí le muestro la pintura que estoy usando pintura de lata de esa de potes que tiene primer ese es el primer pero la segunda latita es de primer y pintura en la que hay gloss tiene brillito aquí le puse un poquito de ese tape de pin de pintar en la proteger la ese pedacito en color oro para que darle un toquecito y ya aquí como puede ver empezamos a pintar los mi esposo me estuvo ayudando a la pintar lo ya que yo en eso sí que no soy buena y él pues me ayudó a pintarlo le está dando la primera para pasar la realidad es que se llevó cuatro pasada de pintura con una latita nos dio mi gente con una latita dio y sobró que no era necesario las dos latas y aquí está el producto final luego de dejarla secar él seca rápido pero lo dejamos hasta el otro día estuve pegando esa brillantito o cadenitas verdad en color oro donde una cada envase para darle ese toquecito y que no se viera verdad como que le faltaba algo y aquí ya le estoy mostrando el producto final le puse ese tope de mesa de cristal para darle ese look diferente luego le voy a mostrar al final una foto con el tope de madera que estuve forrando anteriormente pero nos gustó más y con el tope del cristal lo estoy mostrando aquí con la cajita verdad de rosas que había hecho anteriormente en esta ocasión con vela de diferentes formas y si no le quiere poner el tope lo quiero usar como un florero y hacer un arreglo alto lo puede hacer también aquí es el final eso es todo nos vemos el próximo vídeo gracias